Las imágenes que ustedes verán fue de un incendio ocurrido ayer 16 de julio en calle Gallo, esquina Trinidad, en una vivienda particular donde por un escape de gas perdieron todas sus pertenencias. Los bomberos a solo 6 cuadras de este incendio llegaron 30 minutos tardes a tanta insistencia de los vecinos de esa comunidad. ... ... ¿dónde van? Para atrás, para atrás, para atrás, no para atrás, al final la visita de cero me meten cuatro piñases y ya están llorando y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.